En el Congreso del Estado, los diputados de Morena condenaron enérgicamente el asesinato de Valeria Cruz Medel y exigieron justicia. Así lo hicieron. El grupo legislativo de Morena en el Congreso del Estado de Veracruz condenó el asesinato de la hija de la diputada federal por Minatitlán, Carmen Medel Palma. Los 26 diputados de la fracción expresaron su indignación por los hechos ocurridos en el municipio de Ciudad Mendoza y exigieron a la Fiscalía General de Veracruz dar con el responsable. Se falleció en la mañana por un asesinato, el cual condenamos de manera firme y enérgica y nos manifestamos en contra de este tipo de acontecimientos y le exigimos al gobernador y al señor Winkler que rinda justicia porque ya es demasiado lo que está pasando en el Estado de Veracruz. La diputada del Distrito 21 de Veracruz, donde ocurrió el asesinato de la joven estudiante de medicina Valeria Cruz Medel, señaló que la violencia en su distrito viene ocurriendo desde hace tiempo. Quiero denunciar públicamente que este es un hecho más muy lamentable que en esta ocasión le tocó a una compañera diputada, pero que le ha tocado a muchos ciudadanos del Distrito 21. Que no haya ni uno más, ni un ciudadano más viviendo en el miedo. Los legisladores y legisladoras de Morena en Veracruz se pronunciaron porque se den resultados por parte de la Fiscalía de Veracruz o que las investigaciones puedan ser atraídas por la PGR. Con imágenes de Cristian García, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.